¿Qué tal mis amigos de la ciudad de Nueva York? ¿Qué tal mis amigos del mundo? Qué alegría poder estar con ustedes una vez más aquí en Punto de Vista. Que cada semana llega a ustedes gracias a MNN. Con la dirección ejecutiva de Senayra Méndez, la coproducción de Dulce Mateo, un servidor, Carlos Cabrera, nuevamente aquí con ustedes después de casi dos semanas enfermo y que no pudimos hacer el programa la semana pasada en vivo. Hubo programa, pero no en vivo, ya que esa gripe me agarró bien fuerte y creo que hasta el día de ayer no pude regresar a mi oficina y hoy, haciendo esfuerzo, estamos aquí con ustedes porque Punto de Vista es una costumbre en nuestro diario vivir y creo que hacemos patria cuando hablamos de nuestros temas, cuando podemos todos, de manera libre, sin controles corporativos ni políticos, poder expresarnos y cada quien externar sus puntos de vista, respetando el punto de vista de los demás. Y esa es la misión de este programa, esta es la misión de quienes nos dirigen y de este canal que hace posible este programa. Que nuestra comunidad se fortalezca, que nuestra comunidad se empodere cada día más. Recordarle que como siempre estamos en todos los cables que existen aquí en la ciudad de Nueva York. En Tijuana Cable, en el canal 34. En RCN, el canal 82. Verizon Fires, canal 33. Y a través del internet, desde cualquier rincón del mundo, mnn.org, haciendo clic en el canal número 1. Sin embargo, los domingos estamos de nuevo en el aire a las 8 de la mañana, pero por diferentes canales. Si es en Tijuana Cable, el canal 67. RCN, el canal 85. Verizon Fires, canal 36. Y a través del internet, igual, mnn.org, pero haciendo clic en el canal 4. Los domingos, en el 4. Los jueves, en el 1, en vivo. Usted puede llamar o irse en tiempo real. Decirle a su vecina, oiga, ese soy yo que estoy hablando. Y hablar, llamar a sus familiares del Bronx, de Queens, de New Jersey, de Puerto Rico, de donde quiera que nos llaman siempre aquí y participan con nosotros. Eso es lo bueno, que con este programa no hay excusa para perdérselo. Porque hasta en YouTube solamente tienen que buscar punto de vista con Carlos Cabrera y ahí nos encuentran. Si nos buscan en Vimeo, igual. En las redes sociales, en Facebook, punto de vista NYC. Hoy vamos a estar hablando de diferentes cosas, cosas como siempre que tienen que ver con nuestra comunidad, cosas que impactan a nuestra gente, cosas que implican este gran arcoíris étnico y cultural que es la ciudad de Nueva York. Y entre esas cosas, ya nuevamente nos llega aquí uno de los anuncios de primera mano del Comisionado Dominicano de Cultura que ya está celebrando la decimotercera Feria Internacional del Libro de Escritoras Dominicanas que en el día de mañana se va a iniciar la ceremonia inaugural de la decimotercera Feria Internacional del Libro de Escritoras Dominicanas en los salones de eventos del Isabela Home Center. Mañana a las 6 de la tarde en el Isabela Home Center en el 515 de la Avenida Audubon en el Alto Manhattan se va a dar la inauguración a esta decimotercera Feria del Libro de Escritoras Dominicanas que en esta oportunidad está siendo dedicada a la destacada escritora Kiani Antigua. Se celebrarán los actos de apertura mañana, sin embargo, el sábado y el domingo serán en los salones del Comisionado de Cultura de la República Dominicana que está ubicado en el 541 West de la calle 145, casi esquina Broadway. Así que desde las 10 de la mañana, el 19 y el 20, esta Feria del Libro de Escritoras Dominicanas será en el Comisionado de Cultura de la calle 145, el 515, ahí de la avenida Audubon en el Alto Manhattan ahí va a estar llevándose, no, perdón, en el 541 West de la 145, casi esquina Broadway. La Audubon es para el Isabela, nada más el día de mañana inaugural es en el Isabela que queda allí en Audubon. Los otros días, los dos días, es en el Comisionado de Cultura de la 145, casi esquina Broadway, de ahí en el segundo piso, todo el mundo sabe, donde presentan las obras de teatro, los espectáculos dominicanos y creo que hay que apoyar a las escritoras dominicanas en esta décimo tercera Feria del Libro. También, señores, como todo el mundo sabe, hoy es un San Patricio histórico, ya que es la primera vez después del levantamiento de la prohibición para que los lesbianas y gays pudieran participar en esta feria, en este festival de los irlandeses, ¿verdad?, que celebran a San Patricio y a través de los años, era un dime y direte, el alcalde de Iblasio se renegaba, Melissa Margui Berito, nuestra vocera del Consejo Municipal, no participaba porque decía que no le gustaba, que era excluyente. Este día de hoy fue histórico porque es la primera parada después del levantamiento de esta prohibición. Así que enhorabuena que la gente puede abrirse, puede dejar de ser intolerante a todos los grupos diversos que componen nuestra sociedad. Así que los que disfrutaron hoy siguen disfrutando durante esta noche de las festividades de San Patricio, ¿verdad?, a ustedes todos felicidades y nos alegramos mucho que podamos celebrarlo juntos, todos juntos. También quiero darle a ustedes el informe, ¿verdad?, que ayer estuvimos apoyando una gran actividad, una gran manifestación, un rally, donde cientos y cientos de trabajadores de varias uniones, entre esas, la 1199, la 32BJ y muchos otros grupos comunitarios que apoyan la lucha por los 15 dólares como salario mínimo. Allí estuvo el gobernador Andrew Cuomo, como también Cabildeo de todos estos grupos comunitarios en Albany, buscando que la legislatura se comprometa ya, no solamente a los trabajadores de comida rápida, que ya hay algo aprobado, una orden ejecutiva, para que los trabajadores de comida rápida en un proceso de varios años lleguen a 15 dólares, sino que ahora se está buscando que el salario de 15 dólares sea el salario mínimo del Estado de Nueva York. El gobernador ha dado visos de comprometerse con esta, pero hay que comprometer a todo el mundo, a los republicanos, a los demócratas, porque con menos de 15 dólares no se puede vivir en la ciudad de Nueva York, una ciudad muy cara, y eso incluiría prácticamente a todo el mundo. Y una de las razones por las que la 1199 jugó un papel importantísimo ayer, es porque yo digo siempre, porque lo vivo en carne propia, yo digo que las y los home attendants, los asistentes, los home health aid, los que ayudan a los enfermos, a los ancianos en sus casas, que todo el mundo conoce como home attendants, ¿verdad? Eso es un crimen, señores. Esta gente trabaja a 10 dólares y a menos de 10 dólares, pero no solamente eso. En el caso mío, que vivo en carne propia, mi papá lo cuidan 24 horas. Y esas 24 horas es penoso como a estas personas solamente se le pagan 12 horas cuando tienen que estar en un lugar 24 horas. Y un salario tan pírrico como 10 dólares, cuando esa gente tiene una labor bien, 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 de mucho compromiso, de mucha seriedad, porque hay mucha gente, como el caso de mi padre, que todo el mundo quiere y admira en esta ciudad de Nueva York, ya que es el pionero de la televisión por cable en la ciudad de Nueva York, primero que se lanzó a abrir un espacio para que nuestra comunidad pueda participar en ella en los años 70 y después de ahí cuántos productores viven gracias a Fermín Luna, mi padre. Y él, producto de cuatro derrames cerebrales, está ahí con tres personas que lo cuidan 24 horas, pero que cobran nada más 12 horas y que le pagan un sueldo pírrico. Y por esa razón, muchísimos autobuses de la 1199 y otros grupos se fueron allí en apoyo a esta gente. Yo creo que esa gente ayuda, ayuda tanto a nuestros envejecientes, ayuda tanto a los baby boomers, ayuda tanto a la gente que está enferma a prepararles sus alimentos, a lavarles su ropa, a limpiarles su casa, a dormir con ellos. Mi papá tiene un montón de hijos, pero ninguno vivimos, porque vive en un edificio de envejecientes aquí en la Lexington, donde no se permite a nadie. Y gracias a esas personas que hacen vida con él, está saludable, después de cuatro derrames cerebrales. Entonces, señores, yo creo que nuestra solidaridad no solamente con los trabajadores de la salud que trabajan como home attendant, sino con cada uno de los trabajadores de la ciudad de Nueva York, que lavan carros, que cargan maletas en los aeropuertos, que llevan personas en sillas de ruedas en los aeropuertos, que trabajan un montón de trabajo aquí, que con ocho dólares no se gana. Necesitamos, y hemos visto cómo es inclusive tema de campaña, tema de la campaña presidencial, el Five for Fifteen, la lucha por los quince. Tenemos una llamada. Bienvenido a Punto de Vista. Adelante. Sí, bienvenida. Creo que es Maritza, ¿verdad? Vamos a estar hablando con Maritza ahora, a partir de este momento. Sí, buenas noches. Esta es Maritza Silva Faro, soy de la organización que trabaja con las viviendas asequibles para todos. Maritza, bienvenida. Sí, bienvenida a nuestro espacio. Estamos esperándote. Tenemos aquí con nosotros a uno de los líderes comunitarios, a Raymond Tirado. Con él y contigo vamos a estar hablando acerca de esto. tenemos entendido que el programa de viviendas asequibles había estado en la palestra pública, ha estado en negociaciones a nivel municipal, muchos grupos, y dentro de los cuales sé que tú diriges una coalición. Me gustaría primero que me identificara esa coalición, cómo está compuesta, y luego pasamos a hablar acerca del plan del alcalde Billy Blas. Seguro que sí. Muchísimas gracias por tenerme esta noche aquí. Bueno, acerca de la coalición, yo puedo decir que es una coalición innovadora, básicamente, porque tenemos a miembros que trabajan en la construcción, los que son de las uniones de la construcción, también como miembros de las comunidades que han trabajado por muchos años para asegurar que existan viviendas asequibles, a través de toda la ciudad. Entonces, la coalición está compuesta de miembros de las uniones, de los sindicatos, y miembros de las comunidades. Es una coalición bastante grande, y muchos de nosotros hemos trabajado por dos años, en asegurar que tengamos mejores viviendas en nuestras comunidades, tanto como trabajos que traigan, trabajos con carreras, trabajos que van a ser con seguridad, especialmente en la construcción, que es un tipo de trabajo que muchas de nuestras personas en otras comunidades inmigrantes lo han hecho, y queremos asegurar que existan bastante protección para estos trabajadores en nuestras comunidades. Entonces, eso es lo que hemos hecho por todos estos dos años, y lo continuaremos haciendo, asegurando que viviendas asequibles existan, pero también que existan trabajos y salarios con salarios altos y con salarios que van a poder acceder a la vivienda que el alcalde actualmente está proponiendo. Marisa, ¿cómo surgen los esfuerzos mancomunados de esta coalición? Bueno, muchos miembros de las comunidades han estado muy preocupados acerca de la propuesta del alcalde a actuar. El alcalde de Blasio ha propuesto desde los inicios de su campaña en crear viviendas asequibles. Es una situación que nuestra ciudad está básicamente enfrentando día a día. Muchos de los miembros de otras comunidades no pueden acceder a viviendas asequibles. Muchas familias tienen que vivir en una o dos familias en una misma casa o apartamento para poder vivir en esa ciudad. Entonces, miembros de las comunidades se han unido para trabajar en conjunto para asegurar que estos problemas sean arreglados con el alcalde actual que ha propuesto un plan de vivienda a través de toda la ciudad. Pero al mismo tiempo lo que nosotros hemos empecimado es que nosotros también hagamos seguro que los trabajos que se creen a través de estas propuestas de reformificación traigan trabajos que sean hechos para personas que viven en esta ciudad lo que son los trabajos de contratación local al mismo tiempo que los trabajos sean con ingresos altos para que las familias puedan sostenerse en esta ciudad que es bastante costosa. Desde el punto de vista de su coalición sabemos que ha habido mucho activismo respecto a esta propuesta de ley del alcalde Bill de Blasio que ha tenido que producir algunos cambios en ello. ¿Cuáles eran los principales puntos de su coalición respecto a esta propuesta del alcalde? ¿Cuál era la razón del activismo de ustedes y los cambios que demandaban? Son básicamente dos puntos muy principales. Lo mencioné hace un poco pero lo que es básicamente importante para nosotros es que muchas de las familias que fueron dejadas en la administración anterior a esta con el alcalde Bloomberg como 700 mil familias no tuvieron acceso a las viviendas que fueron construidas con el alcalde anterior. Queremos que esas familias tengan acceso a las viviendas que van a ser construidas con este nuevo alcalde. Queremos asegurar que los trabajos que se creen a través de esta ratonificación sean trabajos que traigan seguridad y estabilidad a nuestras familias. Trabajos que sean con sindicatos que permitan carreras no solamente un trabajo por un día o dos días particularmente la construcción son trabajos bastante peligrosos son trabajos fáciles. Entonces queremos asegurar que el asunto de viviendas y el asunto de los trabajos sean arreglados con la planificación que el alcalde está haciendo ahora mismo. Son dos cosas que son de la misma moneda no se puede ver la una y la otra separado. Es muy importante que lo hagamos en conjunto. Entonces nuestra coalición se ha unificado especialmente en esto porque son dos puntos importantes para mantener a nuestras comunidades estables para mejorar la situación de nuestras comunidades en donde existe mucho empobrecimiento y esos son los dos valores principales de nuestra coalición. Marixa Silva Farrell ¿Qué manera? En el día de hoy yo tengo entendido esta propuesta sale del comité que estaba analizando y discutiendo y buscando los enlaces y los entuertos o cambios que había que hacerle a ella. Se supone que el día 22 ya el Consejo Municipal se ha comprometido y la vocera del Consejo Municipal Melissa Mark Viverito de darle luz verde a este proyecto del alcalde Bill Liblasio. La pregunta hacia ti es ¿Qué significará esta ley para nuestras comunidades en los cinco condados de la ciudad de Nueva York? Bueno, esta ley es muy importante particularmente porque cuando las ciudades son como 500 mil perdón 15 barrios que van a ser rezonificados pensamos que esto va a ser muy importante porque es una oportunidad para no solamente crear viviendas asequibles para diferentes niveles de ingreso pero también crear trabajos que sean trabajos con mejores ingresos y con protección para trabajadores de la construcción particularmente. Entonces es una buena oportunidad pero nuestra coalición ha estado muy enfocada en asegurar que estos dos principios sean asegurados y aunque vemos y como lo hemos visto en estos dos días que la consejería ha venido con una propuesta prácticamente ellos tienen una propuesta ya lista y han analizado cuáles son los números en términos de la vivienda y cómo lo van a hacer pensamos que es un paso adelante no es todo pensamos que hay que hacer más por esta razón nuestra coalición ha trabajado muy fuerte en asegurar que nosotros creamos otras herramientas para que la construcción que se haga a través de esta restauración incluya más viviendas accesibles para personas que están en los niveles más bajos de ingreso esto quiere decir para personas que están en los 25 mil a 30 mil dólares al año porque son trabajadores que están en la comida rápida trabajadores de los cargalleros las personas que están trabajando cuidando a las familias a los niños o a las personas ancianas los trabajadores que están en los ingresos bajos tienen que acceder a esta vivienda y pensamos que ahora mismo nosotros hemos hecho una propuesta para que el alcalde incluya otra herramienta en su plan de trabajo que va a asegurar que estos asuntos sean arreglados y sean parte del plan que se está proponiendo actualmente Marixa de qué manera impactaría este plan a los envejecientes que tienen aplicaciones por largos años de espera para ocupar apartamentos en edificios de envejecientes los seniors citizen buildings bueno hay dos planes de propuesta lo que es el plan demandatorio y el otro que es le llaman el ZQA el ZQA es un plan que específicamente se está enfocando en crear viviendas accesibles para las personas que son ancianas para que exista acceso a viviendas más accesibles exista más limitación en términos de construir parqueadero en zonas donde posiblemente se podrían construir viviendas para las personas que son más ancianas entonces este proyecto propuesta básicamente por el alcalde van a traer viviendas asequibles para las personas que son ancianas y las personas que están en la lista la espera lo que nosotros esperamos que después de que esto concluya es que se abra la lista para que más personas que estuvieran esperando accedan a los viviendas que se van a crear y quitan la construcción para las personas que son ancianas pero al mismo tiempo asegurar que esté conectada a los niveles de ingreso esto quiere decir que cuando exista más densidad de construcción también esté conectada con requerimientos para que los constructores puedan dar viviendas accesibles a los niveles que están conectados con los barrios donde van a ser construidos al mismo tiempo que proveer trabajos en la construcción que van a ser trabajos con carreras para personas que viven en estos barrios Marisa tenemos aquí con nosotros a Raymond Tirado Raymond Tirado es un activista también de CBH de Community Voice Here y es bueno saber y oír el punto de vista de nuestra comunidad ya que a través del tiempo se han enfrentado grandes problemas Raymond en nuestra comunidad de problemas de hostigamiento problemas de abandono problemas de desplazamiento de los inquilinos ¿de qué manera a usted como vecino de este sector aquí de Harlem le ha impactado esta problemática de la vivienda? de muchas maneras pero que siempre yo vivo aquí más de 55 años yo he visto todo esto hasta los Young Lords todo esto aquí los movimientos vi lo malo y lo bueno y ahora que estoy viendo que se está mejorando un poquito otra gente se está comprando muchas casas por aquí yo no sé cómo está subiéndose no sé quién lo está comprando pero no son la gente de por aquí y la renta que están cargando ahí no son la gente por aquí no se puede vivir ahí porque no tienen suficiente plata para eso ahora eso es una cosa la otra cosa es el plan de De Blasio es un plan que el mandatory inclusionary housing el MIHS dio algo pero que no es suficiente que dio que lo subió a 40% del salario del MI que tienen y la gente de este barrio aquí la ganancia de ellos del año es menos de 23 mil el año y asumir el MIHS ahí que de Blasio requiere no das para la gente aquí porque no puede atender a vivir ahí porque se tiene que comer tiene que pagar la renta la electricidad y toda esa cosa y el plan lo necesitamos más mejor pero es mejor que nada ok porque en principio como dije toda esta casa subiéndose no hay nadie del barrio que está trabajando ahí no hay nadie del barrio que puede vivir ahí que está pasando es también que el favor del barrio que son los latinos y los mujeres aquí lo están sacando si no lo están sacando están en la calle porque eso es otro problema que teníamos que los homeless y ahora con los abuelitos y las abuelitas y la madre y los padres ¿qué va a pasar con ellos cuando ellos intentan cambiar esta casa y todo y no pueden estar suficientes para vivir la misma pregunta que le decía yo a Marixa le hago a usted ¿de qué manera este plan del alcalde Bill de Blasio del consejo municipal de la ciudad de Nueva York impacta al barrio donde usted vive? como está ahora va a impactar la gente pobre que está en el barrio y ellos no van a ser posible para ellos para seguir viviendo aquí y de esa manera es algo bien como si triste cuando lo miran que toda la gente que vivieron aquí para más de 20 30 40 años que hicieron que el barrio no va a estar aquí más y ese cambio me molesta a mí personalmente porque yo vivo en un armamento también que vivía con mi mãe y tal reencontró y todo y compraron el building los cuatro buildings al lado de mí y si pasa ahora en la 109 y tercera tú veas que un building hay en la quina el único que es el mío los otros tres lo tumbaron los tratamientos que me hicieron a mí fue de de noviembre no me dieron heat no me dieron agua caliente no me hacía frío hasta que los tubos se explotaron y no podía flotar el baño y tenía que buscarme un cubre de agua y comprarme agua en key food y llenar eso para bajar la cosa mala pero esos son los tacticos que esta gente está haciendo para sacar los otros y tratan de ofrecer un dinero para mudarse y cuando tú estás en una situación que parece que no tienes nadie luchando para ti tú vas a coger los penes que te está dando cuando esto aquí es un paradise para los otros para mí yo me voy a retirar de pronto y trabajo en la unión y me gano platas buenas pero que cuando me retiro voy a darle un fixed income yo con eso y todo no puedo vivir aquí y eso yo no lo veo bien Marisa ¿cuál sería la respuesta a las preocupaciones de la gente pobre de nuestras comunidades que temen quedar excluida de este programa del alcalde Billy Blasio producto de su income bueno primero que nada aprecio muchísimo lo que la persona de Community Post está compartiendo con nosotros este día es muy personal y las historias son tan personales que no se puede olvidar y no se puede pensar que una póliza por ejemplo de propuesta como la propuesta del alcalde está desconectada de las historias que muchos miembros de la ciudad están afectados están siendo afectados entonces quiero primero que agradecer por compartir un poco lo que usted ha dicho y al mismo tiempo decir que esa es la historia no está solo es una historia que la escuchamos todo el tiempo Community Voices Care es una de las organizaciones que es parte de nuestra coalición muchos miembros y de la organización hemos escuchado esas historias todo el tiempo por esa razón nosotros organizamos esta coalición pero la respuesta tenemos una respuesta 100% asegurada aquí pero lo que sí podemos decir es que nosotros tenemos que seguir empujando para que las viviendas asequibles que se van a hacer construidas sean asequibles para todos particularmente para las personas en los ingresos más bajos son las mismas personas que fueron abandonadas con la administración de Bloomberg tenemos que asegurar que esas viviendas sean construidas mencioné hace un momento atrás nosotros hemos trabajado en una propuesta que la hemos enviado al alcalde y a la gente de la ciudad para que sea estudiada la propuesta nosotros estamos diciendo que es muy importante que en los barrios donde no van a donde existe más necesidad existan más viviendas asequibles para las personas que están en los más bajos ingresos es fundamental que las personas que han vivido en estos barrios se mantengan en estos lugares sus familias viven ahí y es muy importante mantenerlos ahí cuando una zona un barrio es rezonificado la ciudad cambia el barrio cambia existe lo que se llama la gentificación muchas personas lo escuchan y se ven ahora mismo en downtown Brooklyn en la zona de Brooklyn en Williamsburg muchas personas han sido básicamente han tenido que salir de sus barrios porque no pueden acceder a los precios que se dan porque existen le mejoran al barrio así lo dije no vamos a mejorar el barrio y lo vamos a construir mejor entonces lo que tenemos que asegurar es que las personas que están en los bajos también sean parte integral de estas comunidades que van a ser mejoradas y no dejarlos atrás Marisa nosotros estamos trabajando muy fuerte para asegurar que eso sea una realidad y vamos a hacer un estudio con la alcaldía para que las personas que salen los más bajos ingresos puedan acceder a las viviendas que van a ser construidas Marisa ¿se han explorado las posibilidades de empleo para los habitantes de los lugares donde se van a desarrollar estos proyectos habitacionales? desde el punto de vista de nuestra colegión nosotros hemos estado empujando muchísimo lo que se llama lo que sería que emplear a las personas locales para los trabajos de construcción para que las personas que viven en estos barrios puedan acceder a un trabajo de construcción con carrera para que puedan traer trabajos con estabilidad y es muy importante y con entrenamiento entonces estamos trabajando ahora mismo en asegurar que estos trabajos se van a crear a través de la construcción particularmente porque van a haber muchos trabajos en la construcción otra vez digo hay una oportunidad aquí y lo tenemos que continuar empujando para que se haga la realidad de crear viviendas pero también asegurar que los trabajos que se van a proveer a través de esta reconificación sean trabajos dignos con mejores ingresos para que las personas puedan acceder a trabajos que puedan inclusive permitir a ellos a todos nosotros poder acceder a las viviendas que se van a hacer construidas es parte de lo que nosotros hemos propuesto la alcalde actualmente no ha propuesto un plan de trabajo pero nosotros en nuestra coalición lo hemos empujado y estamos esperando que nuestra propuesta sea estudiada y vamos a trabajar muy cercano con el alcalde para asegurar que nuestra propuesta sea estudiada y que lleguemos a la conclusión de encontrar caminos para asegurar que las personas accedan a trabajos con carreras a trabajos que sean dignos y también con las viviendas que se encuentran Marixa muchas gracias por tu participación esperamos que sigamos hablando en un futuro acerca de esto porque esto definitivamente va a impactar a la ciudad de Nueva York que es algo de lo que se ha hablado muchísimo por lo cual siempre te tendremos como punto de referencia ya que eres parte de esta gran coalición Real Affordability for All y también gracias a Raymond Tirado de CBH así que a ustedes dos gracias y nosotros continuamos aquí en punto de vista donde seguiremos hablando de otros temas muchas gracias muchas gracias a ti Marixa y a Raymond muchas gracias de tener mis amigos vamos nosotros ahora a pasar a unos cortos de unas entrevistas en las calles que tenemos acerca de algo algo que nos está impactando algo que nos está ahora mismo demandando de nosotros actividad antes de que sean las elecciones en noviembre y es la registración para votar así que vamos a ver estos cortos y luego continuamos con los siguientes invitados y lo que sea es importante en Harlem en la 125 en Lexington y como todos sabemos es hora de votar y creo que es muy importante para la comunidad latino que sea no solo la latino sino que todos me parece que todos que sea que sea más 18 es importante y si no hablan, nuestra voz no va a ser escuchado. Así que si quieres que sea mejor, tienes que votar, porque no hay gente mejor. Y es muy, muy importante para todos, latinos, afroamericanos, asianos, para que muchos latinos, para que vayan y voten. Cada vez que vota, según eso, significa mucho. ¡Las personas! ¡Bienvenido a que voten! ¡Gracias a los que voten! ¡Voten a la persona equivocada! ¡Voten a todos! ¡Sos podrán tener el derecho para todo! Si voten por Donald Trump, vamos a estar fuera, vamos a estar en problemas. Ok, bye. Mis amigos, y aquí en la continuidad de Punto de Vista, vamos a estar hablando de eso, de lo que habla la gente. A nosotros nos gusta hablar de lo que habla la gente. Y muchos de los temas que después vemos ahí en las primeras planas de los periódicos, iniciamos nosotros hablando de ellos aquí. No sé si será que las primicias nos siguen a nosotros o nosotros seguimos las primicias. Pero muchas cosas, inclusive muchos de los detenidos dentro de la política, hablamos de ellos aquí, analizamos su trayectoria y luego vemos ahí como están enfrentando hasta décadas de encierros y otros temas que hemos estado hablando. Y uno de los temas que hemos hablado mucho es los estereotipos, la percepción que se tiene de que los latinos no participamos en elecciones, que los latinos tenemos apatía a participar en la política y a registrarnos para votar. Y de eso vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de una campaña que se está desarrollando muy importante, muy interesante, que llama mucho la atención porque está enfocada en lo que es prácticamente el futuro de la humanidad, en los jóvenes. Y este programa de registración de jóvenes a través del sistema de las escuelas y de los distritos de aquí, de la ciudad de Nueva York, de eso vamos a estar hablando con Samuel Mussel, director ejecutivo de Bridge Root, la organización Bridge Root, y también con Víctor Ortega, de Latinos Converning. El interés común que tienen es que la gente se registre para votar, que la gente participe, que la gente demuestre que de verdad la apatía no vive en nosotros. Bienvenidos aquí para tenerles a ustedes, señores, qué bueno que podemos hablar de esto, qué bueno que enfocar este tema, porque yo no creo que sería un tema de los latinos, pero es un tema que de manera generada en las pasadas elecciones afectó prácticamente a los Estados Unidos enteros. Y el porcentaje que salió a votar fue muy poco. Y eso sucede, que cuando eso pasa, hay grupos especiales, llámense como se llame, vengan de donde vengan, que sí tienen sus agendas, que sí juegan su papel, y al final vemos los resultados, que luego los pagamos todos. Así que me gustaría, Samuel, que me hable en qué consiste este esfuerzo de registración de jóvenes. Este es un esfuerzo por toda la ciudad. Vamos a estar en 61 escuelas superiores. Vamos a tratar de registrar 20,000 estudiantes mañana. Tenemos muchos grupos comunitarios trabajando con las escuelas para asegurar que las personas que van a estar 18 en noviembre para la elección general puedan votar. Pero también, si se registran mañana con nosotros, pueden calificar para votar para la primaria aquí en Nueva York que viene en abril. Quiere decir que ustedes han escogido estas más de 60 escuelas para desarrollarse y enfocarse justamente en esos jóvenes que van ya a llegar a la edad de poder ejercer el derecho para votar. Exactamente. Y el plan de nosotros es empezar con estas 61 escuelas este año y el año que viene, aumentar ese número. Porque nosotros queremos que todos los estudiantes de high school puedan registrarse para que puedan participar en nuestra democracia. Como usted ha mencionado, esto es un derecho fundamental a la democracia y nosotros queremos que los jóvenes se envuelvan lo más pronto posible. ¿Y va a ser eso dentro del programa curricular de la escuela o será un horario aparte de cuando funcione la escuela? Será algo separado. Será un evento separado que estamos haciendo en coordinación con las escuelas. Va a haber una presentación, van a haber varios concejales y otras personas hablando de por qué hay que votar y vamos a tener un estudiante también hablando de por qué la importancia del voto para los jóvenes. Pero es algo separado, pero queremos que sea algo que sea anual. ¿Y cómo surge esta iniciativa? Empezó por una iniciativa por el Campaign Finance Board por parte de New York Votes. La iniciativa de financiamiento de la campaña, ¿verdad? Yo pienso que sí. Yo pienso que sí. Y la iniciativa se llama NYC Votes. ¿Voto en la ciudad de Nueva York? Sí. Entonces, el año pasado, la concejal Helen Rosenthal lo introdujo y pasó esta legislación que en cada distrito de los 51 distritos concejales de la ciudad de Nueva York, hay que tener aunque sea una escuela superior que participe. Este año tenemos 61. Y empezamos bien y tenemos que aumentar ese número para el año que viene. Pero yo pienso que 20,000 estudiantes registrándose mañana va a ser algo bien fuerte para los jóvenes. Y creo que va a ser muy bueno. En otra palabra, es bueno que la gente nuestra entienda bien esto. O sea, aparte de que sus organizaciones están envueltas de esto, como dice, producto de una iniciativa de la concejal Rosenthal que ha estado varias veces aquí en nuestro programa y que siempre está, presta cuando se necesita para dar información a la gente. Surge como una legislación, como una decisión del Consejo Municipal que los 51 distritos que componen los cinco condados de la ciudad de Nueva York, por lo menos una escuela se comprometa a que se registren los jóvenes. Exactamente. Entonces, una de las cosas es que también queremos más grupos comunitarios que participen. Porque los más grupos que participen, lo mejor sería para todos. Víctor, usted como Víctor Ortega, como activista de la organización Latino for Burning, ¿cómo ven ustedes esta iniciativa que se está haciendo a través de una legislación ya del Consejo Municipal? Son buenísimas noticias, quiero decir, cualquier iniciativa que esté promoviendo el derecho al voto y sobre todo en la población latina, creo que a la mayoría de nuestra gente nos va a interesar, sea por una legislación que ha hecho un particular político, sea por cualquier motivo, todo lo que sea, registrar más votantes y más pronto mejor. Porque ya saben, sin voto no hay voz. Definitivamente. Como dicen tantas campañas, tenemos que aprender a decidir nosotros para que otros no decidan por nosotros. Así que yo creo que una responsabilidad, y eso casi, como decíamos, fuera de aire, ¿verdad? A veces a mí no me da problema, y ustedes lo saben, casi convertirme en predicador. Pero a veces si hay que predicar, tenemos que predicar, tenemos que hablarlo. Las cosas que no hablamos no se despiertan en nosotros. Entonces tenemos que aprender a hablar las cosas que tienen que ver con nuestra comunidad. Y qué bueno que hacerlo aquí. Mira, aquí no necesitamos anuncios, no necesitamos presión de corporaciones, no necesitamos presión de políticos, porque aquí no tenemos compromisos ni con republicanos, ni con demócratas, ni con azules, ni con rojos. Sencillamente, como siempre decimos aquí, en política no deben haber amigos permanentes, pero sí temas permanentes. Y eso es lo que nosotros tenemos que hablar todos los días, en la mesa de nuestra casa, en las aulas de las escuelas, en los cubículos de las oficinas, hablar de cuáles son los temas que tienen que ver con nosotros, los temas que tienen que ver con la participación, como decía Víctor, porque significa mucho que nuestra comunidad despierte, que nuestra comunidad juegue el rol, el rol que mucha gente de manera interesada está jugando, y estamos siendo perjudicados, porque esos grupos importantes han logrado hasta decisiones de la Suprema Corte de Justicia de este país para proteger sus intereses. Y yo creo que no hay cosa mejor que uno estar alerta, estar despierto. ¿Cuáles son, Samuel, los requisitos para registrarse en la ciudad de Nueva York? ¿Qué la gente tiene que saber? ¿Qué yo tengo que hacer para registrarme? Bueno, primeramente, tiene que ser 18 para la elección. Por ejemplo, si tienen 17 ahora, pero van a tener 18 para la elección general en noviembre, pueden registrarse. Se pueden registrar, tampoco sean 18 al tiempo de la elección. Eso es lo primero. Tienen que ser ciudadanos, y eso es sumamente importante, que tienen que ser ciudadanos americanos para votar. No pueden estar en proceso, pero si no, tienen que ser ciudadanos. Y básicamente, eso es lo fundamental, que tienen que ser 18 y ser ciudadanos americanos. Y así que, si usted no lo tiene cumplido, como decimos nosotros, voy para 18, lo cumplo en septiembre, lo cumplo en octubre, lo cumplo antes de las elecciones, entonces usted se puede registrar, porque para el día de las elecciones, usted tiene que tener 18 años. Así que no se deje, no se intimide, ni deje para después lo que puedas hacer hoy. Yo creo que esta iniciativa de que en más de 60 escuelas vas a estar dándole la oportunidad a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a nuestros jóvenes amigos que están ahí, y viene la posibilidad a su escuela, a muchas de esas escuelas. Y hay otra manera, que yo creo que también podemos hablar de eso, porque como son nada más 60 y algo de escuelas, hay otra gente que quizá no está en esas escuelas, que tienen el interés, y que nos están escuchando nosotros, para registrarse y votar, y hacer, va a contar su voto. ¿Cuáles son esas otras oportunidades? Muy fácil. Estos boletos son para registrarse en el estado de Nueva York, están preflanqueados, lo tiran al buzón, tiene hasta el 25 de marzo, y con eso se registra. Y además vamos a tener en pantalla puesto el vínculo de internet. Ahí tenemos la información, sí. Exactamente. Para imprimir el formulario de voto, tirarlo al buzón, y así uno queda registrado. Ni hay que ir al DMV, ni hay que tener ningún tipo de asunto así. Es sumamente sencillo. Pero hay urgencias, señores, hasta el 25 tienen. Con lo cual le diría a la gente, amigos, parientes conocidos, impriman y vayan a votar. Se pueden imprimir de la computadora. Sí. Igual buscar esa información que estamos pasando ahí, en el cintillo del programa. Entrando a esa parte, usted sencillamente baja este formulario, lo va a llenar y lo va a... Y lo tira al buzón. Y lo tira al buzón. Si no, también puede buscarlo en los correos. Puede ir al Board of Elections, pero lo de imprimirlo, sobre todo a la generación de jóvenes, le interesa un montón. Y también se pueden conseguir los formularios en la biblioteca. Sí. Se pueden conseguir en los correos. Y son bien sencillos de conseguir. Se pueden bajar por el internet, el sitio del web. So, no hay excusa para no llenar ese formulario. Porque la ciudad de Nueva York lo ha hecho muy sencillo para buscar esa información. Víctor, una de las cosas que yo inicié el programa es, porque a nosotros no hacen tantos estereotipos. Hemos vivido la vida entera sufriendo de los estereotipos. Por eso yo digo a veces, yo estoy acostumbrado a mí. Y por eso cuando hay un candidato por ahí, ¿verdad?, que está hablando de mexicanos, está hablando de mí. Porque yo sé que en mi último medio de varios que yo he vivido me dicen mexicanos y un día me dicen pororica, porque todos esos son los estereotipos. El estereotipo de que nosotros no tenemos apatía, que los hispanos no nos interesa participar en las elecciones. Este año, en 2016, va a ser el año en el que el voto hispano, el voto latino, va a demostrar que la apatía hispana, sobre todo entre los jóvenes, se ha acabado. Y es porque hay un candidato que está usando como herramienta única el odio, ¿me entiendes? Entonces, hay otros candidatos que cualquier persona latina, hispana y no hispana también les puede votar. Pero la sensación general que tenemos es que hay muchísimo más interés entre los hispanos que en votarse que en otros años, ¿me entiendes? Y por eso yo creo que este va a ser el año que el voto hispano va a tener la diferencia. ¿Qué hacen estas elecciones que sean cruciales? Hay más urgencia. Quiero decir, estamos en un momento en el que la población hispana está subiendo y estamos en un momento en el que hay muchísima amargura, hay muchísima insatisfacción, ¿me entiendes?, con el proceso político. Entonces, que la gente se registre, que la gente ejerza su voz, este año tiene más importancia probablemente que nunca. Creo que eso es lo que está moviendo la gente, la sensación de que han llegado hasta cierto límite y que quieren votar, quieren hacerse oír, ¿me entiendes? Y quiero añadir que cuando nosotros los latinos no votamos, estamos votando en sí para el status quo, ¿verdad? Cuando uno no vota, está diciendo, ah, pues está bien con las cosas. Y si nosotros no participamos, otras personas participan por nosotros. Y también tenemos que añadir que hay personas en este país que están trabajando muy duro para negarnos nuestros derechos de votar. Hay muchos estados ya, como Texas, por ejemplo, que están pasando leyes que están tratando de ser los más difíciles para las personas de votar, especialmente los latinos. Gracias a Dios en Nueva York no ha pasado aún, pero si no votamos, le damos ese poder a esas personas para que nos nieguen el derecho de votar. Eso es insufrible, quiero decir, no se puede coger el derecho, ¿me entiendes?, que tiene la gente. Mucha gente piensa, no, yo tengo miedo a registrarme para votar o ya lo haré. Ese es el derecho que tiene la gente, ¿me entiendes? Entonces, que alguien no ejerza ese derecho o que dejen, como decía Sam, que se lo quiten, eso es horroroso. Entonces, por eso, en estas elecciones va a ser muy, muy, muy importante. Las pasadas elecciones municipales y congresionales, se dice que prácticamente fue récord de la pobre participación. Se habla del enojo de la gente, de la insatisfacción con ese status quo, con ese establishment, con esa manera de hacer la política, sin hablar de partido. Sencillamente, la manera que se ha llevado la política en todos los niveles, tanto estatales como a nivel federal, a nivel del Congreso, la gente está molesta. Y prueba de eso es el ritmo que lleva esta campaña, donde vemos la forma como candidatos atípicos, como están prácticamente poniéndose loco el sistema político, porque no está ni siquiera en capacidad de dirigir, de digerir lo que está ocurriendo en la política. Y hemos visto, inclusive, cómo, inclusive, en el día de hoy, que sería mucho hablar, que la revista El Economista, una de las revistas más prestigiosas en el ambiente económico y político, está incluyendo la elección, ustedes, organizaciones, no mientan nombres, yo no miento todos los nombres, aquí porque todo el mundo sabe, está incluyendo la elección de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos de América como una de las 10 amenazas del mundo. La revista El Economista, que todos los mandatarios y dignatarios del mundo respetan y consultan, dice, una de las 10 amenazas del mundo es que Donald Trump se convierta en presidente de los Estados Unidos. Seguimos con ustedes, bienvenido aquí a Punto de Vista a Nuestra Gente, que sí también puede expresar sus puntos de vista. Adelante, bienvenido. Sí, saludos, buenas noches, muchas gracias por un muy interesante programa. Le escucho, y claro, sí, en la candidatura del señor Trump es una amenaza al mundo, pero cuando yo miro la candidatura del senador Sanders, para mí es una amenaza, la falta de error de la mujer, y la mujer latina, la mujer de color en la campaña de Sanders. Así que ahora mismo hay dos caballeros representando un señor que es de España y el otro señor no logro entender de a dónde es. De Washington Heights. Está el señor Cornel West, gran portavoz, un político, filósofo, muy inteligente ese señor, un hombre negro. El señor Bernie Sanders, un hombre blanco. Entonces, ¿qué rol realmente juega la mujer latina, la mujer de color, en una campaña como la de Sanders? Porque yo no he visto ninguna portavoz de mujer latina que esté ahí al frente siendo portavoz de la campaña del señor Sanders. Entonces, ¿cómo ustedes quieren que nosotras las votantes, yo soy mujer, soy feminista, y estoy analizando, y no por eso automáticamente voy a votar por Hillary, soy demócrata, pero realmente la campaña de Sanders a mí no me atrae porque no veo la diversidad, la inclusión de la mujer latina en un rol prominente en esa campaña. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias por su participación y por su punto de vista. Tiene un punto, quiero decir, la mayoría de lo que hemos visto en la prensa, en televisión, acerca de la campaña de Sanders sale él, y él es el color que es, es varón, hay un montón de interés en comunidades de distintos colores, hispanas, negras, etcétera, y por decir un par de nombres me dio a la cabeza la, creo que es la jefa de su campaña en español, se llama Erika Andiola, tiene el interés y la usa de portavoz a veces de una señora afroamericana que se llama Nina Turner, este, entonces, creo que tiene, el punto es bueno, el punto es válido, quiero decir, lo que estamos viendo constantemente de la campaña de Sanders es simplemente él, pero hay un montón de interés en distintas partes del país que no son necesariamente ni el color ni el género de Sanders y fuera de su estado de Vermont, también me entiende, que a lo mejor se han visto poco representadas, entonces, entiendo de alguna forma el sentimiento de amargura o de no sentirse representada, pero, créanme, hay muchísimo interés de gente distinta de Sanders en la propia campaña de Sanders, ¿por qué es eso? No porque él sea varón o porque él sea blanco, sino porque entienden que las políticas de él, y las ideas de él les interesan, por eso. ¿Qué consecuencias podemos tener que sigamos expresando el enojo hacia la política a través de la apatía? Bueno, como mencionamos, como yo mencioné anteriormente, que si no votamos, si no tenemos nuestra voz, pues, alguien va a hacer la decisión por nosotros, entonces, ahí, ya estamos viendo las consecuencias de eso porque estamos viendo dos candidatos al extremo, estamos viendo el candidato Sanders a la izquierda y al derecho estamos viendo a Trump, estamos viendo dos candidatos bien diferentes que están saliendo con más fuerza de la gente, que le estaban dando más, la gente le están dando mucho apoyo, yo creo que cuando nosotros tenemos la apatía de que nosotros no estamos votando, la frustración nos empuja a la gente hacia la derecha o la izquierda. Como director ejecutivo de la organización Bridge Root, me gustaría que tú le hables a nuestra gente a qué se dedica tu organización. Mi organización se dedica a empoderar a las comunidades que tradicionalmente no han sido parte del proceso político, nosotros trabajamos con la comunidad latina, asiática, asiática, y diferentes comunidades en general por todo el estado de Nueva York. Básicamente enfoco con, perdona porque no sé las palabras en español, pero campaign finance reform, redistricting y otros casos de good government issues. Te ayudan acerca de la orientación en lo que tiene que ver con la finanza de las campañas, que es una de las partes que mucha gente son gente importante en nuestras comunidades, sin embargo, no dominan esas partes y es prácticamente donde muchos de nuestros candidatos de nuestros barrios o dejan de correr o son negadas sus candidaturas porque no saben dominar esta parte. El enlace cívico es sumamente importante, ¿verdad? Nosotros tenemos que, y para contestar la parte de la pregunta que la señora mencionó, la razón que no vemos más latinas, no vemos más latinos, no vemos otras personas es porque nosotros nos tenemos que envolver más, nosotros nos tenemos que envolver más porque la democracia es un verbo y nosotros tenemos que hacer algo, es una acción que tenemos que hacer. Hay gente que tiene miedo por los antecedentes penales, gente que dice yo fui preso o estuve en parol, ¿qué sucede con la gente que ya cumplió con su condena o cumplió con el parol para registrarse o para participar en las elecciones? Esto es sumamente importante, si terminaste con ese proceso tienes el derecho de votar y esto es algo que yo creo que es criminal en que no solo menciona a las personas cuando terminan, cuando no salen, no le dan un folleto para que se registren a votar porque cuando terminaste con el sistema puedes votar. Definitivamente es no estar encarcelado, no estar en un proceso de probatoria, pero haber sido condenado definitivamente no descarta que una vez que cumpliste con lo que tenías que cumplir poder participar en el proceso de elecciones. Pero tenemos que estar muy, tenemos que defender ese derecho porque en el estado de Florida, por ejemplo, ya pasaron una ley, si pasaste tiempo encarcelado no puedes votar. So, otra vez, cuando nosotros no votamos, cuando nosotros no manifestamos nuestro poder, la gente se nos los quita. So, en Florida no puedes votar si tuviste un récord criminal, pero en Nueva York aún lo tenemos. So, en Nueva York tú te puedes registrar mañana para votar. Si me registro mañana, si ya me registré, luego, ¿cómo compruebo que sí estoy registrado? Va a la página web del gobierno, es decir, es nyc.gov y ahí tiene varios vínculos donde darse cuenta me he registrado, no me he registrado y donde saber dónde tiene uno que ir a votar. Porque a lo mejor se lo cambian de año a año, así que votar en este colegio, en este otro sitio, así. Así que es muy importante no solamente registrar, sino comprobar que está registrado para que el voto sí de verdad realmente cuente. Señores, a ustedes solamente me resta decirle gracias, gracias por participar con nosotros, gracias por ayudar a nuestra gente a entender mejor cómo registrarse y sobre todo hacer eso, empoderar a la gente, animar a la gente a participar, esperamos que no sea la última vez que podamos hablar. Hasta el 25 de marzo tiene para registrarse. Así que yo definitivamente les invito a ustedes para que estemos en contacto necesariamente donde hay que ser en persona, si quieren en persona mejor, pero podemos entrevistarlo por Skype, podemos entrevistar por el teléfono como ya ustedes vieron. Importante que la gente reciba la información. Sí, pero creo también que le dicen una cosa, el tiempo para los latinos despertarse es ahora. Sí. Así que mis amigos, a ustedes solamente me resta decirles gracias, gracias a MNN que nos da esta plataforma donde podemos expresarnos libremente. Gracias a Senaida Mendes, nuestra directora ejecutiva, Dulce Mateo, nuestra coproductora. Yo soy Carlos Cabrera y les invito el domingo a las 8 de la mañana. Nos vemos.